Hoy vamos a resolver esta ecuación exponencial. Nos fijamos en la ecuación y vemos que tenemos una igualdad de dos potencias. Las incógnitas de esta ecuación se encuentran en el exponente. Ambas incógnitas están en el exponente. Ahora, en las dos potencias que tenemos en la ecuación nos fijamos en las bases. Ambas bases son el 5 y el 3, que son números primos. Por lo tanto, no vamos a poder factorizarlo para tratar de dejar la misma base y resolverla con un cambio de variable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder resolver dicha ecuación? Pues el primer paso que vamos a aplicar es tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. ¿Qué logaritmo? Pues en este caso vamos a tocar a tomar el logaritmo en base 10. Pero podríamos tomar cualquier otro logaritmo y el resultado seguiría siendo el mismo. Entonces, tomando logaritmos en ambos lados nos quedará el logaritmo, la base 10, no hace falta ponerla, de 3 elevado a x más 3. Y esto va a ser igual al logaritmo de 5 elevado a x menos 1. Vale. Ahora, ¿para qué hemos hecho esto? Porque puede parecer que hemos complicado la ecuación un poco más de lo que era. Parece que es más complicada ahora que antes. Pero este paso lo hacemos para poder aplicar las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedad en concreto vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar una propiedad que nos dice que si tenemos el logaritmo de una potencia a elevado a b, el exponente de esta potencia lo podemos poner multiplicando delante del logaritmo de esta forma. Nos quedará b por el logaritmo de a. Esto es una propiedad básica de los logaritmos. Entonces, aplicando dicha propiedad en nuestro ejemplo, todo este exponente lo vamos a poner multiplicando. Y nos queda x más 3 por el logaritmo de 3. Igual, y aquí lo mismo con x menos 1. x menos 1 por el logaritmo de 5. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para ir resolviendo nuestra ecuación? Pues lo que vamos a hacer ahora es multiplicar los paréntesis. Nos quedará x por el logaritmo de 3. x por el logaritmo de 3. Más 3 por el logaritmo de 3. Igual a x por el logaritmo de 5. menos 1 por el logaritmo de 5, que es logaritmo de 5. Bien. Aquí ahora lo que vamos a hacer es como cuando tenemos una ecuación normal y corriente de primer grado. Todos los términos que tengan x los vamos a poner en un lado de la igualdad. Y todos los que no tengan x los vamos a poner en el otro. Entonces, x por el logaritmo de 3 lo dejamos en este lado. Y x por el logaritmo de 5 lo ponemos en este lado, pero cambiándole el signo. Y nos queda x por el logaritmo de 5. Igual a menos el logaritmo de 5, que lo dejamos aquí, menos, le cambiamos el signo, 3 por el logaritmo de 3. Bien. Una vez que hemos hecho esto, vamos a borrar para continuar resolviendo por aquí. Una vez que llegamos aquí, lo que nosotros buscamos en la ecuación es hallar el valor de x. Por lo que necesitamos despejar dicha x. Si nos fijamos aquí, tenemos la x dos veces. ¿Cómo la vamos a poder dejar solo una vez? Pues, como tenemos una resta y en ambos términos de la resta tenemos la x, la vamos a sacar como factor común. x por, si de aquí quitamos la x nos queda logaritmo de 3, el menos, y si de aquí quitamos la x nos queda logaritmo de 5. Todo esto va a ser igual a menos, vamos a sacar el menos factor común y nos queda logaritmo de 5 más, ya que este menos lo hemos puesto fuera, 3 por el logaritmo de 3. Vale. Vamos a borrar. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a despejar la x? Pues lo que vamos a hacer es, todo este término, que aunque sea muy grande, es un número, logaritmo de 3 menos logaritmo de 5 es un número irracional, como está aquí multiplicando, lo vamos a poner en el otro lado de la igualdad, dividiendo. Y por lo tanto nos va a quedar que la x es igual a menos el logaritmo de 5 más 3 por el logaritmo de 3. Todo ello dividido entre logaritmo de 3 menos el logaritmo de 5. Con esto ya hemos hallado el valor de la x, que es igual a todo esto que tenemos aquí, que si lo ponemos en la calculadora nos dará un número decimal, un número irracional, con infinitos decimales, que si lo dejamos de esta manera, pues sería más correcto que si lo aproximamos. Lo que vamos a hacer es coger este número y realizarle algunos cambios para dejarlo un poco más simplificado. Entonces vamos a aplicar propiedades de los logaritmos en este resultado para simplificarlo un poco. Bien, ya hemos conseguido sacar la solución de la ecuación exponencial que teníamos, pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar propiedades de los logaritmos para tratar de dejarla un poco más bonita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero este menos que tenemos aquí lo vamos a poner en el denominador y nos quedará de esta forma. Y ya lo quitamos de arriba. Ahora vamos a multiplicar el menos por el paréntesis que tenemos. Y en el denominador nos quedará menos por menos es más, por lo que nos queda más el logaritmo de 5 y menos por más es menos el logaritmo de 3. Y arriba, en el numerador, tenemos logaritmo de 5 más... Y ahora, aplicando la misma propiedad que hemos aplicado antes, la vamos a escribir igualmente. Si tenemos A por el logaritmo... Vamos a poner las mismas letras que antes mejor. Si tenemos B por el logaritmo de A, este número que multiplica el logaritmo, haciendo lo contrario de antes, lo podemos poner en el exponente y nos queda el logaritmo de A elevado a B. Por lo tanto, si lo hacemos aquí, en este logaritmo que tenemos, el 3 va a pasar al exponente. Es decir, 3 por el logaritmo de 3 es lo mismo que el logaritmo de 3 al cubo. Y 3 al cubo lo vamos a poner como 27. 3 al cubo es igual a 27. Por lo que esto lo vamos a poner como el logaritmo de 27. ¿Vale? Esto todavía lo vamos a simplificar un poco más. ¿Cómo? Pues nos fijamos en que tenemos una suma de 2 logaritmos y una resta de 2 logaritmos. Propiedades básicas de los logaritmos. Si tenemos el logaritmo de A más el logaritmo de B, esto es lo mismo que poner todo en un mismo logaritmo y multiplicar los argumentos. Es decir, logaritmo de A por B. Esto lo vamos a aplicar en el numerador. Y nos va a quedar que esto, que logaritmo de 5 más logaritmo de 27 es lo mismo que logaritmo de 5 por 27. Dividido. Y ahora en el denominador tenemos una resta. Cuando tenemos una resta de 2 logaritmos, esto va a ser igual a poner... Lo vamos a poner en un solo logaritmo, pero ahora al tener una resta, los argumentos se dividen. Y nos queda logaritmo de A partido B. Como tenemos logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, nos quedará como logaritmo de 5 partido 3. Esto ya es igual al logaritmo de 27 por 5, que son 135, dividido el logaritmo de 5 partido 3, que lo vamos a dejar igual. Y esto ya sí sería el resultado lo más simplificado posible, aunque realmente nos valdría cualquier resultado, pero lo hemos dejado lo más simplificado posible, de la ecuación exponencial que teníamos. Y con esto ya habríamos terminado de resolverla.